Y saludo a todos los integrantes del Ministerio de Medio Ambiente que están aquí presentes. Y quiero mencionar a una delegación del Ministerio de Industria y Comercio que está aquí presente. Darles las gracias por corresponder con nuestra invitación. La importancia de los recursos forestales está consignada en la Constitución de la República. En su artículo 17, numeral 2, declara de prioridad nacional y de interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques y la renovación de los recursos forestales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.